Como Ministerio de Salud, les he dicho que en menos de 96 horas les hemos dado una audiencia dejando infinidad de cosas, no por la importancia, sino por la necesidad de darles una respuesta y que entiendan que hay cosas que son del Ministerio de Salud, a las cuales nosotros estamos absolutamente dispuestos a atenderles. Entonces, si hay un tema distrital, un tema de semplades, tendrán que ir a hacer allá y el señor prefecto o la gente que quiera tendrá que ir a hacer allá el problema. Pero aquí en Salud nosotros resolvemos los temas de salud. Y yo creo que estamos dando las respuestas absolutas de salud. El otro tema pueden ponerla en la agenda que quieran, no es un tema de salud. Yo defenderé el hospital. Acuesta lo que cueste. Aportaremos con todo lo que necesitemos. Medicamentos, personal, horarios extendidos, de cualquier tipo de ayuda que se necesite desde el parte del Viceministerio de Atención Integral, estaremos dispuestos a aportar todos y cada uno de los días. Pero si hay temas que no competen al Ministerio de Salud Pública, como son temas distritales o de planificación directa y que está bajo el Estado a través del semplades, discúlpeme, tienen que hacer ustedes el requerimiento a esos niveles. Pero nosotros no podemos... O sea, discúlpeme, aquí hay que también aprender a respetar decisiones que no están en los niveles de uno. O sea, ¿a quién no le gusta defender a su pueblo? Yo soy un pueblo pequeño igual que ustedes. Yo soy del Puyo. Y a mí me puede molestar infinitamente que desde Río Bamba esté la zonal en Río Bamba. Yo no puedo cambiar, pues hay una decisión, hay una decisión nacional y en eso debemos entender. Y si hay un distrito que está puesto en Santa Isabel, no es decisión del Ministerio de Salud Pública, entendamos. Y si eso se quiere traspasar al nivel del Ministerio, ahí sí yo entiendo que es una acción equivocada o con intereses que no son intereses por la salud de la población. Clarísimo, los documentos dicen que el hospital de Girón será un hospital básico. Son básicos. Con autonomía propia a tanto financiero. ¿Dónde dice eso? Es el decreto 4920 del 14 de julio del año 2014, en el cual, en el artículo 8 le doy lectura, dice Las direcciones distritales serán las encargadas de coordinar, planificar, evaluar, controlar, gestionar y ejecutar los recursos de los centros de salud y de hospitales básicos que se encuentren en su jurisdicción. Punto aparte. Aquellos hospitales básicos que sean entidades operativas desconcentradas, EODs, ejecutarán sus propios recursos, bajo los lineamientos de la dirección distrital a la que pertenecen. En la siguiente tabla se detallan los hospitales básicos de la zona 6, a la cual pertenece Girón, con la dirección distrital a la que pertenecen. Y nombran todos los hospitales que pierden su EOD, pero no se nombra Girón. Y el doctor Jaramillo, anterior al doctor Sarmiento, él nos manifestó de que Girón se mantenía como hospital básico con su EOD. No conocíamos que existiese. Sí, porque si hay una salida por ahí, nadie tiene interés en amargarle la vida a nadie. Ni que ustedes nos compliquen a nosotros, ni nosotros a ustedes. La parte administrativa, legal, déjenos analizar un poquito. Analizamos, les decimos, y si es necesario, como les digo, yo, para visitar a mis hijos en Cuenca, iré un día y de ahí bajaría. Esa era mi petición. Hacenme con ustedes, y les diré, esta es la situación. Y solucionamos, o sea, sin ningún problema. Porque nos dicen una cosa, nos dicen otra, y más bien analizar. Y muchas gracias, señor ministro, por la apertura que nos ha dado. Y nos ayudaría muchísimo a bajar a lo mejor la tensión en la ciudadanía del Cantón Girón. Gracias.